En esta sección vamos a analizar el flujo de agua pero ahora en suelos no saturados. Vamos a partir de un esquema conocido que es el flujo horizontal en el cual una carga hidráulica H hace desplazar el agua de izquierda a derecha a lo largo de una columna de suelo de largo L. Imaginemos que sucede si bajamos la copa por debajo del nivel de entrada de tal manera de que la carga ya no es positiva sino que es negativa. ¿Qué sucederá? El agua que está saturando el suelo se va a desplazar desde la columna del suelo hacia la copa de agua vaciándose del suelo o sea perdiendo el estado de saturación que tenía originalmente por eso hablamos de flujo en suelos no saturados. Pero ¿qué sucede si del lado de la salida, del lado derecho, colocamos una columna de agua más larga que la carga inicial del lado izquierdo menos H? Vamos a suponer entonces que esa carga es más importante en el lado derecho que en el lado izquierdo por lo tanto la tendencia va a ser diferente ahora. Desaparece el impulso de la carga del lado izquierdo de la columna y gana ahora porque es de mayor longitud la manguera que está del lado derecho que es la que realmente ahora va a impulsar el movimiento del agua. Podemos decir ahora entonces que lo que desplaza el agua de izquierda a derecha es la diferencia de carga de H entre el nivel de agua en la copa del lado izquierdo y el nivel de salida de la columna de agua en el lado derecho. En este punto entonces tenemos que hacer una serie de consideraciones poniéndole valores a cada uno de nuestros componentes. Primero tenemos una carga del lado izquierdo menos H1, del lado derecho una carga mayor menos H2, de manera tal que la diferencia de carga de H es la que mueve el agua en este suelo no saturado desde la izquierda hacia la derecha, oponiéndose a ese flujo el largo de la columna L o DX. Otra de las consideraciones que tenemos que hacer es que entre ambas cargas podemos hacer una diferencia, ese diferencial de carga negativa siempre tendrá valor negativo y será la diferencia entre menos H2 menos H1 y que es lo que hace mover el agua hacia el lado derecho. Por otra parte otro aspecto a considerar es la carga promedio, es decir el promedio entre H2 y H1, de tal manera que cuanto más grande sea ese promedio, es decir cuanto más largas sean las mangueras adentras de la manguera de salida, más tracción harán del agua al suelo y más seco estará este, es decir más lejos del estado de saturación. Cambios, podemos decir que en esta circunstancia el flujo ya va a adoptar otra forma, va a ser menos KDH, noten el signo negativo, menos KDH promedio por el gradiente hidráulico de H sobre DX. Aparece un signo negativo porque el agua se está moviendo desde donde está a una carga menos negativa hacia otra carga que es aún más negativa que la primera. Es decir que en suelos insaturados el agua se mueve bajo presiones negativas, es decir se mueve gracias a una diferencia de succión o a una diferencia de potencial que la desplaza desde un cierto valor a un valor más negativo. Ya habíamos visto que la relación entre el flujo y gradiente hidráulico para suelos saturados en sentido horizontal era una línea recta ordenada al origen cero y que tenía una pendiente que era igual a la conductividad hidráulica saturada. Ahora, cuando pasamos a la situación de insaturación, es decir la carga hidráulica no es cero sino que es más negativa que cero, observamos que comparándola con la carga igual a cero, cada vez las pendientes son de menor valor a medida que la carga promedio es más negativa. Y así lo vemos para una carga promedio de menos 300 centímetros, para una carga promedio de menos 1000 centímetros y una carga promedio de menos 10.000 centímetros que implica un suelo bastante seco. Por lo tanto la conductividad hidráulica KDH a no saturación para ese contenido hídrico es bastante baja. Y la pregunta que surge instantáneamente es ¿por qué a medida que el suelo va teniendo cargas promedio más negativas, la conductividad hidráulica es cada vez más baja? Eso lo podemos ver en esta familia de curvas, tenemos como referencia la del suelo saturado cuando H es igual a suero y luego una carga promedio de menos 150, una de menos 550 y una de menos 950. Valores que surgen de la tabla que surgen de la tabla que está al lado, donde tenemos valores de H2 que son más negativos que H1, donde la diferencia de carga entre H2 y H1 se mantiene constante, siempre son menos 100 centímetros, pero la carga promedio es cada vez más negativa, desde menos 150 hasta menos 950 y eso lo ilustramos en los cortes de la columna de suelo que se ven en la parte inferior de la figura. Allí tenemos el suelo saturado H igual a cero, donde todos los poros están permitiendo el paso de agua. Ya con una carga negativa de menos 150 centímetros promedio, algunos poros no transmiten agua, por lo tanto la sección útil de paso de agua ha disminuido y con menos 550 centímetros de carga promedio ya la sección de paso es mucho menor, por lo tanto la posibilidad o la permeabilidad del agua es mucho menor, con lo cual es cada vez más baja la conductividad hidráulica KDH y eso lo vemos en el valor extremo de menos 950 centímetros, en el cual solo unos pocos poros permiten el paso de agua, con lo cual la conductividad hidráulica es la menor de nuestro ejemplo, porque también es mínima la sección de paso de agua que estamos observando. Analizando la función KDH, es decir, la relación entre la conductividad hidráulica y la carga hidráulica para suelos de distinta textura, vemos que el comportamiento es muy diferente. Mientras un suelo arenoso a saturación tiene una alta conductividad hidráulica, rápidamente, a medida que se vacían los grandes poros que conducen agua, los pocos poros o microporos que permanecen brindan una conductividad hidráulica muy muy baja. Fíjense que está en el orden de 10 a la menos 4 centímetros por hora. En cambio, en un suelo de textura arcillosa, si bien a saturación, debido a sus pequeños tamaños de poros, es capaz de permitir menor pasaje de agua, ese pasaje de agua se mantiene aun cuando el suelo se va secando, porque permanecen activos los microporos y las películas de agua interconectadas para el transporte del agua a lo largo del cuerpo de suelo. Resumiendo, podemos decir cuáles son las ecuaciones generales del flujo en el agua del suelo, según sea horizontal o vertical, y son expresiones que nos marcan cómo las variaciones en energía potencial entre dos puntos del perfil nos pueden hacer mover el agua. En sentido horizontal, en donde no actúa la gravedad, nuestra ecuación de flujo se reduce a Q igual a menos K de H, siempre K de H promedio, por el gradiente hidráulico formado por la conductividad hidráulica y la diferencia de distancia entre los puntos considerados de X. En cambio, en el flujo vertical en donde tenemos acción de la gravedad, nuestro flujo Q va a ser igual a menos K de H promedio por la diferencia de carga total, porque aquí sí está actuando la diferencia de altura entre dos puntos, dividido justamente el espesor de suelo considerado, es decir, la diferencia de distancia de Z entre los dos puntos entre los cuales estamos midiendo el flujo de agua.